Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver, Sengiki no Kojin, el ataque y los danes desde el principio y sin tener ni idea de lo que va a pasar. Hoy vamos con temporada 3, parte 2, el arco del retorno de Shikanshina. Esta serie es la puta hostia. Lo he dicho. Esta serie es increíble. Este anime es... Este anime es increíble. Es increíble. Voy simplemente, mientras busco unos audios, voy a reproducir lo que le dije a una amiga cuando llegué a esto. Porque... Es que fue de golpe y creo que no hay nada más que ver lo que digo. Ross, tengo que hablar contigo porque tengo que hablar con alguien del ataque a un titán, porque de verdad estoy un poco flipendo. Vamos, me queda un capítulo para tener la tercera temporada. Pero tengo varias preguntas que hacerte porque no... Bueno, por verdad tengo un cacao mental con quién es de cada sitio. O sea, entiendo, a ver si lo entiendo bien. Los que acaban en lo de las murallas son gente descendiente de una raza que era descendiente a su vez de los nueve titanes que a su vez eran descendientes de una tía que hizo un trato como con el demonio o con un ángel. Eso no lo dejan claro. Y por eso se pueden transformar en titanes. Entonces, lo echan allí porque hay otra raza de la cual no va el cuadro de la uve y se llevan mal. ¿No? Es que tengo un cacao con eso bastante interesante. Y luego, aparte de eso, en el flashback, en el flashback cuando está el padre de Edén contándole... Bueno, hay un flashback que está el padre de Edén contando, pues bueno, toda la historia esta. Hay un señor y le dice, ¿quieres proteger a mi casa a no sé quién y el otro? Y dice el padre de Edén, ¿quién no se eno sé? Y dice el otro, será uno de los recuerdos de otro. Te juro que se me atrasé el culo ahí. ¿Qué cojones pasa ahí? ¿Qué cojones eso? ¿Qué coño es eso? Esa frase se me ha dejado un ratadísimo. O sea, un ratadísimo. ¿Cómo que lo recuerdo del hijo de puta este? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Me cago en la puta. ¿Qué está pasando? La cara de hijo de puta que se la ha puesto. La cara de hijo de puta que se la ha puesto. Al tocar la historia. La cara de hijo de puta que se la ha puesto. ¿Qué va a hacer el cabrón este? Ese ya no quiere matar a los titanes. Este quiere matar a todos los cabrones del otro lado. Hablo de Edén. Hostia, se le va a ir, se le va a ir. O sea, el puto Edén va a ser el puto Hitler. Es el puto Hitler. Hostia. Era necesario inmortalizar estos maravillosos audios que le envié justamente a una amiga que también sigue la serie, que la lleva al día. Y quería mostrarlo porque para que veáis mi reacción más genuina, porque ya estoy grabando esto unos días después. Entonces quería que fuese más fresco. En ese sentido, es un poco lío lo de que cada uno pertenezca a un lado o pertenezca a otro. Pero bueno, al final te haces. Pero lo de Eren es muy fuerte. Esa persona va a ser un tremendo perraco horrible. Un genocida cabronazo. O sea, se nota. Se nota, se nota, se nota, se nota. O sea, creo que este punto de la serie es de las cosas más guapas que yo he visto en anime en muchísimo tiempo. Pero sin duda. O sea, sin que no coño, es la gustia. Y me alegro en realidad de no haberla visto hasta ahora. Porque si tengo que esperar todo lo que habéis visto vosotros para verla, para tantos años, para no verla de seguido, yo me, 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 o sea, no la hubiese dejado. La hubiese dejado y la hubiese mandado a tomar por saco. Así que gratamente agradecido por seguir la serie ahora mismo y que solamente falte nada para el final. Gratamente agradecido. Pero vaya anime. Vaya pedazo de anime. Vaya serio. Vaya serio. A mí ese final, ese final, el último capítulo con la playa, me tiene loquísimo. Pero loquísimo. Loquísimo, de verdad. Esto es increíble. Esto es increíble. Todo el mundo ve esta serie. Yo, sé verdad que yo la he visto muy rápida porque, bueno, yo me pongo las series a uno por cinco o a dos incluso porque, bueno, porque, porque sí, a veces las cosas son muy, muy lentas y yo me tengo que ver rápida. Pero una vez que pase la primera de su temporada, lo que ocurre en esta tercera temporada me parece increíble. Es que me parece increíble lo de esta temporada. Es que son tantas cosas, tanta información. Lo del padre, tío. Lo del padre y el hermano, tío. Lo del padre y el hermano. Es que, Dios, que Eren tenga un hermano, tío. Es que me parece... Es que, de verdad, gracias por esta serie, señores, señores. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Y ya está. Y ahora, ya en el siguiente vídeo, vamos a comentar cositas. Nos vemos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo sobre un arco. Soy Josepe, comentad, dadle a me gusta, todas esas cositas que se dicen. Igual, es que no tengo nada que decirlo. Haced lo que queráis. De verdad, chao, chao, pescado, porque yo cada vez que pienso en la maravilla que es esto, se me va, se me va. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!